¿Ven bien mi pantalla, chicos? Ya se ve, Dani. Ok. Bueno, pues, buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Clemente Rodríguez y el día de hoy yo les voy a estar dando el tema de alopecias. Específicamente hablamos de la alopecia arata y androgénica. Pues bueno, iniciemos definiendo lo que es una alopecia y antes de eso decir que el nombre de alopecia viene del griego alopex, que significa zorro, el cual sufre de una afectación que le produce la caída de todo el pelaje. La alopecia se define como una alteración del pelo y de la piel cabelluda, y no cuero, que se caracteriza por la pérdida temporal o definitiva, total o parcial del pelo. Y nosotros, para poder estudiarla, podemos utilizar la clasificación de no cicatrizales y desicatrizales, siendo que nos vamos a centrar ahorita en las no cicatrizales de la alopecia arata y pues la androgénica. Pasando a definir ahora sí bien lo que es la alopecia arata, este vamos a ver que es un proceso autoinmune de origen no cicatrizal por la clasificación anterior, que se caracteriza por la pérdida repentina del pelo, y eso lo vamos a ver en el proceso diagnóstico, que así nos lo van a indicar nuestros pacientes. El polo general va a ser sectorial, ahorita vamos a ver algunos patrones, de las diferentes alopeciariatas, que dejarás alopecicas lisas principalmente en la piel cabelluda. Esto puede ser múltiple, total, universal, esto también se refiere a los patrones que podemos encontrar, y pues también el libro nos dice que el ámbito de los pacientes, esta puede ser reversible. En la imagen podemos apreciar un paciente que tiene alopecia, que están parcheadas, que están unidas. Lo que nos dice la ARENA conforme a la epidemiología es que en México sufre una afectación de uno en uno en hombres y mujeres, así como de uno en mil personas va a sufrir la enfermedad, así como que el periodo de edad más frecuente es de los 20 a los 40 años. Ahora, antes de hablar de las características clínicas y del diagnóstico y demás, me parece importante que debemos hablar del ciclo del pelo. Y para hablar del ciclo del pelo tenemos tres etapas, la fase anágena, la catágena y la telógena. Comenzamos con la anágena. En la anágena, esta va a haber una unión con el folículo piloso y la papila dérmica, de modo que podemos ver en la imagen que está irrigada. Y esa irrigación le provee nutrientes al pelo, de modo que éste puede crecer hacia afuera de la piel cabelluda. Aproximadamente esta fase dura de 2 a 7 años y aproximadamente un 88 a 90% de nuestros pelos se encuentra en esta fase en un momento dado. Proseguimos con la fase catágena, que ésta se va a caracterizar porque inicia un proceso de apoptosis controlada de células epiteliales, de modo que como podemos ver en la imagen, comienza un proceso en el cual el folículo piloso comienza a separarse de la papila dérmica. Aproximadamente esta etapa dura de 2 a 3 semanas y encontramos que un 2 a 3% de nuestros pelos se encuentran en esta etapa. Y por último, la telógena. En la telógena hay una completa separación, ahora sí, del folículo piloso y de la papila dérmica, de modo que ya no tiene irrigación, ya no tiene forma de seguir creciendo. Por lo tanto, lo último que le queda al pelo es paulatinamente caerse. Aproximadamente esta etapa dura de 2 a 4 meses y de un 8 a 10% de nuestros pelos se encuentran en esta etapa. Y después de que pasa esta fase telógena, mediante señales que tiene el folículo piloso con la papila dérmica, puede que nuevamente haya unión de estos dos, siendo así que iniciamos nuevamente el ciclo. Ahora, quiero hablarles de una característica importante que debemos de mencionar cuando hablamos ahorita del ciclo del pelo, y es que así como otras zonas de nuestro organismo, en el folículo piloso se habla que hay un privilegio inmunológico. A esto me refiero con privilegio inmunológico, es que hay un microambiente en donde no va a haber reacciones autoinmunes, sin embargo, este solo se mantiene durante la fase anágena, no así durante la catágena y telógena. Y con esto en mente, hablando ahora sí un poco sobre la alopecia areata, vamos a tener que en esta enfermedad, lo que pasa es que va a haber una fase anágena distrófica, siendo que, por un proceso que ahorita vamos a ver en el siguiente esquema, se lanza prematuramente de la fase anágena a la catágena y la telógena, siendo así que desprovee este privilegio inmunológico y se ve susceptible a reacciones autoinmunes. Entrando a la etioparogenia, se cree que este proceso es debido a un aumento de moléculas, como es el MHC clase 1 y 2, y a una desregulación, una disminución de una proteína que es CD200. Entonces, en el folículo normal, nosotros vamos a tener que no hay presencia del MHC clase 1 ni 2, así como una presencia del CD200, lo que produce que no haya interacción con este CD200. Creo que se le trabó a Daniel. Sí, no escuchamos bien. Se quedó congelado. Sí, no escuchamos bien. Gracias. 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 Doctora, a mi compañero se le fue la luz. Nos comenta que le podemos esperar un ratito. Doctora, a mi compañero se le fue la luz. Nos comenta si le podemos esperar unos minutos. Sí, sí, claro. Claro, con gusto. Esperemos un poquito. Gracias, doctora. De hecho, podemos repasar un poco los, estas fases de crecimiento del pelo. Entonces, vamos a tomar en cuenta que la mayoría de los pelos, y esto incluye a los pelos de las cejas, de las pestañas, de la piel cabelluda, y todo tiene una programación genética, es decir, la longitud de las pestañas, de las cejas, hasta del pelo de la piel cabelluda, está programado genéticamente para tener cierta longitud. O sea, la mayoría de las personas, durante esta fase de crecimiento anágeno, realmente sigue creciendo el pelo, pero hasta su límite genético. Hay personas que les puede crecer el pelo, digamos, hasta las rodillas, por ejemplo, y hay otras personas que finalmente nunca llega a ese crecimiento tan largo a un norocorte y esté en esta fase de crecimiento continua. Igual las pestañas, llegando a las pestañas, el largo está dado genéticamente, entonces nunca van a crecer más de lo que está programado. O sea, siguen creciendo durante la fase anágena, se desprenden, bueno, caen en la fase catágena, o sea, se quedan así como en reposo, y en la fase telógena se desprenden. Eso ocurre con todo el pelo corporal, pestañas, cejas y el cabelluda. Y estos mecanismos son sumamente complejos y delicados. Es decir, las proteínas del pelo o el pelo realmente no lo necesitamos para nada. No cumple una función vital. Si podemos... Ok, que continúe, Daniel. Sí, discúlpenme, se me fue la luz. Perdónenme. No, no se preocupe. Hasta dónde me terminaron de escuchar. Bueno, inicio otra vez explicando esto. Sí, ibas empezando, sí. Ok. Les iba diciendo que en el folículo piloso se cree que es porque hay un aumento de moléculas como es el MHC clase 1 y 2, así como una regulación negativa del C200, el cual es un inmunorregulador con células como CD4, CD8 o natural killer. Entonces, cuando nosotros tenemos presencia precisamente de complejo mayor distocompatibilidad de clase 1 y 2, así como una disminución de este CD200, vamos a tener que hay un reclutamiento de células, así como lifocitos, natural killer, y nos da esta imagen que lo describen como panal de abejas. Entonces, esto va a producir inflamación y precisamente esto va a causar nuestra fase anágena distrófica. Siendo así que esto va a lanzar a nuestro pelo de una fase anágena a una catágena y a una telógena paulativamente. Ahora, se cree que lo que presentan el folículo a través de la MHC clase 1 y 2 son autoantígenos que derivan de la melanina y la imagen que está aquí hasta la derecha, con esto pretendo solamente hacer un poco de énfasis en la presentación con las células CD4, CD8, así como los mecanismos por los cuales se lleva a cabo ambas señales que son mediante señales que son genéticas o que van al núcleo, que son a través de un mecanismo que se llama JAK-STAT, ya que a través de aquí se están postulando algunos medicamentos que, como vamos a ver en el tratamiento, aún no están comprobados 100% y su eficacia todavía es dudosa en algunas investigaciones, pero solamente se los quería mencionar. Ahora sí, pasando a las variantes clínicas que nos podemos encontrar en nuestros pacientes con alopecia areata, vamos a encontrar un patrón parchado en el cual esta es una pérdida localizada en la piel de nuestra cabeza y puede ser uno o más parches que van a estar bien delimitados. Seguimos con la alopecia difusa, que esta va a ser una pérdida, como su nombre lo dice, en toda la piel de la cabeza, así como también tenemos el patrón reticular, que este van a ser similar a un patrón parchado, sin embargo aquí estos son confluentes, no tienen una zona delimitada y todas son como parches que son continuos. También describen un patrón que es el que está alrededor de un nuevo melanocítico, que es como un parchado, con la diferencia de que adentro de él va a haber un nuevo melanocítico. Y tenemos patrones que son los de ofasis y el de sisafo. El de ofasis son un área de alopecia que va a respetar la área del cuero cabelludo, perdón, el piel cabelludo occipital, dejando las áreas del temporal, parietal y frontal sin afectaciones. Y el patrón de sisafo es totalmente lo inverso. Vamos a tener que en las zonas occipital y un poco laterales, vamos a tener aquí presencia del cabello, no así en la región frontal, temporal y parietal. Pero pues quiero enseñarles estos patrones en cómo lo vamos a encontrar en nuestros pacientes. El libro nos describe que se va a presentar de esta forma en un 90% en nuestras placas únicas. Son separadas o pueden estar confluentes y tienen aproximadamente un diámetro de 1 a 3 centímetros. La característica que nos vamos a encontrar es que en estas zonas de alopecia vamos a ver la piel lisa y brillante. Si nosotros la tocamos vamos a sentir la piel suavecita. Así como también hay presencia de pelos peládicos. En esta imagen que podemos ver aquí en nuestra zona de alopecia, en la periferia vamos a tener pelos normales y vamos a tener estos pelos peládicos que son pelos que tienen un diámetro de 0.5 a 1.5 centímetros y que si nosotros intencionadamente tiramos de ellos, jalamos de ellos, se desprenden con mucha facilidad, siendo que son prueba del tiraje positivo. Y pues estos, si los podemos ver, son en algunas ocasiones hipopigmentados debido a que estos pelos después de un proceso de caída y que vuelven a crecer, al tiempo se pueden hacer como canas o también se pueden llegar a empezar a crecer así después de que iniciamos el tratamiento a nuestros pacientes. Así como ahorita en una imagen más adelante se los voy a enseñar más específicamente, pero es patognomónico de la alopecia areata, que lo vamos a encontrar sí o sí. Es el signo de la raíz, el signo de admiración. Ahorita se los voy a enseñar, simplemente aquí se los menciono. Y pues vemos aquí diferentes patrones. Aquí es un patrón con placas múltiples que están confluentes. Y pues aquí también tenemos afectación como en la alopecia se puede dar prácticamente en cualquier área que nosotros tengamos pelo, pues podemos tener presencia en la barba, en las cejas del paciente, en las pestañas. Y pues aquí está un patrón de ofasis que ya les había comentado, que se va a extender a lo largo de toda la piel cabelluda de nuestra región occipital. Aquí tenemos otra imagen de este patrón de ofasis. Y aquí tenemos a esta paciente que tiene alopecia, que tiene caída de las pestañas. Siguiendo con otros cuadros, tenemos a la alopecia total universalis, que como su nombre lo dice, hay pérdida total del cabello. Así como un patrón de schizafo, el cual es uno de ofasis inverso, en el cual hay respeto a la zona occipital y hay caída en la zona frontal, temporal y parietal, como estamos viendo aquí en nuestro paciente. Un patrón reticular. Y hay un patrón que describe, no recuerdo si, creo que sí es el arenas, el cual es el de canicia súbita, que reciben el nombre por esos personajes, María Antonieta o Santo Tomás de Moro, ya que ellos antes de ser decapitados, sufrieron este tipo de alopecia, el cual se caracteriza por pérdida de los pelos negros, dejando así solamente los hipopigmentados, las canas. Vamos a tener también que, intencionadamente, vamos a tener que buscar alteraciones unguiales, alteraciones de los anexos. Intencionadamente nos podemos encontrar con lo que es la trichioniquia, que este es un trastorno de la lámina unguial, que vamos a ver que hay depresiones longitudinales, y si nosotros tocamos esta uña, se va a sentir áspera, como una lija. Así como también hay pérdida de su brillo. Entonces podemos tener engrosamiento o adelgazamiento de la uña. También podemos tener las líneas de BMAO, que son hendiduras longitudinales, que nos encontramos en nuestra uña. Así como, por último, la colioniquia o uñas en cuchara, que son esta concavicidad que se forma en las uñas de nuestros pacientes. Pasando ahora, si bien, a lo que es el diagnóstico, lo que debemos nosotros hacer es, meramente, esta se va a hacer por clínica. Así que debemos hacer una muy buena historia clínica, preguntando cuándo fue el inicio, cuánto duró la caída del pelo, así como si es que llegan a existir algunos síntomas asociados. Lo que el paciente nos puede llegar a referir es que fue una caída repentina y asintomática del pelo. Y esto de asintomática, considero que es bastante importante, ya que hay algunos otros trastornos que provocan la caída del pelo que se acompañan, por ejemplo, de zonas rojizas, prurito, comezón, etc. En la exploración física, nosotros intencionadamente tenemos que ir al cabello y a la piel cabelluda, evidentemente, y nos vamos a encontrar con esto, que si yo les soy muy sincero, hay que tener mucha imaginación, porque nos vamos a encontrar esta imagen que se describe que son pelos en signo de exclamación, los cuales son pelos que son más estrechos en la parte proximal y son más gruesos en la parte distal, siendo así que se rompen en la parte proximal. Y si a estos pelos intencionadamente nosotros tiramos de ellos, vamos a ver que se den con mucha facilidad. Así como también, pues, tenemos que ir a los anexos a ver lo que les dije anteriormente de las alteraciones de las uñas. Con el dermatoscopio podemos ver nosotros puntos amarillos, así como también bellos cortos, puntos negros, y también vamos a ver pelos ausados, así como pelos rotos. En esta imagen, la flecha apunta a un cabello con signo de admiración que son característicos de la alopeciareata. Nuevamente, les repito, son pelos que son estrechos en la parte proximal, lo que precipita a que se rompan, dejando este pelo, que si nosotros tiramos de él, van a ceder con mucha facilidad. Es importante que nosotros, cuando pensemos en alopeciareata, hagamos diagnóstico diferencial con la tricolomanía, el cual es un trastorno en el que los pacientes arrancan el cabello, y característicamente estos se arrancan de diferentes tamaños. Siendo así que si nosotros pasamos la mano por estas zonas, vamos a sentir como un cepillo de alambres, que esto contrasta con la alopeciareata, que vamos a sentir en una zona suave, que no se siente así. Tiña de la cabeza, creo que es importante hacer diagnóstico, principalmente en niños. Si nosotros presentamos, si queremos pensar en un adulto, tal vez tiña no sería el primer diagnóstico a pensar, ya que recordemos que eso es una enfermedad relacionada con los niños. Con el secundarismo sifílico, lo describen estas zonas de alopecia como apariencia polillada. Así como también con el efluvio telógeno y el lupus eritematoso, que en el lupus es, además de que hay zonas rojizas, en donde hay caída en el cabello, lo que nos van a decir nuestro paciente es que tal vez previo a la caída comenzaron a sentir dolor y mucha comezón en la zona en donde se iba a caer el cabello. Pasando al tratamiento, debo decirles que ninguno es ideal. Este va a depender muchísimo de cuál sea la forma que nosotros tenemos en nuestro paciente, así como la extensión, la edad y sobre todo en los adolescentes, el impacto psicológico en nuestro paciente. Así que nosotros tenemos que hacer diferentes intervenciones, siendo la primera el apoyo emocional, porque principalmente en mujeres y en adolescentes, la depresión puede presentarse por la pérdida del cabello, siendo que nuestras decisiones y nuestra consulta debemos apoyarla con un psicólogo que le ayude al paciente junto con nosotros a explicarle que desgraciadamente muchos de los tratamientos cuando los retiremos va a volver a haber caída del cabello. Así que eso es una afectación que lo va a acompañar buena parte y pues se tiene que acostumbrar con esta caída. Así como la decisión del tratamiento, no en todos los pacientes va a ser ideal iniciar, dependiendo de cuál sea la forma que ellos tienen, siendo una zona parcheada o muy pequeña o siendo una alopecia total de la cabeza, es si vamos a consultar con él o no iniciar. Tenemos que explicarle que el inicio del tratamiento va a variar muchísimo entre cada uno de los pacientes. Así que eso en conjunto a que el tratamiento no es curativo, en cuanto nosotros interrumpamos el tratamiento en el paciente, va a haber caída nuevamente del cabello. Así que una opción para, por ejemplo, formas clínicas que son limitadas, puede ser opciones cosméticas. Entonces, podemos nosotros sugerirle a nuestra paciente que, por ejemplo, se tatúe la pestaña, utilice pestañas, perdón, se tatúe las cejas, utilice pestañas postizas, así como también puede utilizar pelucas. El libro menciona que también tal vez se puede dar análogos de prostaglandinas para la pérdida de pestañas. Sin embargo, lo que yo leí es que todavía no hay información contundente ni estudios que muestren de verdad su eficacia, pero se sigue estudiando esta opción para el tratamiento de la pérdida de pestañas. Pasando al tratamiento de diferentes tipos, vamos a ver que en la pérdida de cabello en parches limitada, que vamos a utilizar corticoesteroides intralesionales, estos específicamente hablando de la tramsolonina, al 2.5 o al 5 miligramos. Como vemos aquí en la imagen, nosotros vamos a inyectar este corticoesteroide, siendo así que previo a su aplicación, podemos utilizar en nuestro paciente cremas anestésicas que nos ayuden a que el paciente no le duela tanto. Una de sus limitaciones precisamente por esto es que preferimos que se utilicen en pacientes precisamente con parches limitadas, porque si utilizamos esto en un paciente con mucha pérdida de cabello, debido a que tenemos que inyectar muchas zonas, el paciente tal vez no lo tolere. Así como también tenemos que decirle que uno de los principales efectos adversos que se pueden presentar es atrofia cutánea, hipopigmentación y telangetáceas, que esto es que la piel se vuelva más delgada, que pierda un poco de coloración, y precisamente por este adelgazamiento de la piel vamos a ver la presencia de los vados sanguíneos que son las telangetáceas. También podemos utilizar lo que son los corticoesteroides tópicos potentes, hablando específicamente del propio dipropionato de betametasona en cualquier presentación, crema, loción, pomada al 0.05%. Hay que individualizar y preguntar y consultar bien con el paciente, ya que ambas pueden causar hipopigmentación y esta atrofia sin los pacientes, que vamos a utilizarlo con barba, así que hay que evaluar bien si podemos utilizarlo con el paciente. Y pues vamos a ver que muchos de los medicamentos vamos a evaluarlo aproximadamente de 3 a 6 meses para ver si está teniendo de verdad un buen resultado en nuestros pacientes. Dentro de los efectos adversos vamos a tener también atrofia cutánea, telangetáceas, hipopigmentación, y aquí, aunque mencionan que es muy leve, hay que tener cuidado con la supresión suprarrenal que puede presentar el paciente. Y si nuestro paciente tiene algún trastorno renal, pues hay que tener cuidado y tal vez optar por otra opción terapéutica. En la pérdida extensa del cabello, lo que leí en artículos es que hay una terapia que hacen específicamente los dermatólogos con unas soluciones que hacen sensibilización que se aplican, que son inmunoterapia atópica. Esto creo que sale totalmente de nuestras manos. Simplemente lo menciono como un dato curioso y que si alguna vez lo llegan a ver, pues les recuerden. Que esto es una aplicación del alergeno que va a estimular el crecimiento del cabello y pues de sus efectos adversos tenemos la dermatitis, la alifadenopatías, la urticaria, el vitíligo y la discromía. Tenemos también la opción de glucocorticoides sistémicos, los cuales principalmente nuestros efectos adversos que se van a presentar en nuestros pacientes nos van a limitar mucho su efecto en la utilización de nuestro paciente. En ellos tal vez tendríamos que valorar si una terapia atópica o con corticoides locales es la mejor opción para el paciente. Así como el de segunda línea que es el más recomendado sería la antralina, el cual este es un agente irritante que se va a aplicar en la zona de alopecia, siendo que la instrucción que le vamos a dar a nuestro paciente y lo que queremos nosotros es que irrite esta zona de la piel. con esta irritación paulatinamente va a empezar a haber un crecimiento de pelo, siendo que vamos a tener que espaciar y dar instrucciones a nuestro paciente que se aplique la crema, lo deje 20 a 30 minutos, en la semana 1, en la segunda semana, tal vez 30 a 40, así progresivamente hasta que la paciente o el paciente la soporte toda la noche. Lo que nosotros queremos causar es una dermatitis leve. Eso es lo que nosotros esperamos, una ligera irritación. No así pasando al eritema o a un patrón vesicular que debemos de avisarle a nuestro paciente que si llega a presentar algún efecto como este, consulte con nosotros, ya que tal vez tendremos que reajustarla el tiempo que le estamos dejando la crema. Así como por último los inhibidores del YAC que les mencioné al inicio con letipatogenia, que estos inducen el crecimiento del cabello. Sin embargo, lo que mencionan es que todavía hacen falta estudios para evaluar su seguridad y eficacia en nuestros pacientes. Así que todavía se está estudiando para ahora sí dárselos recomendados como tal a nuestros pacientes. Eso fue todo de la alopecia areata. Vamos a pasar con la alopecia androgénica que esta principalmente, como su nombre lo menciona, va a ser una opción de andrógenos sobre el folículo piloso. Lo que mencionan es que esta afección está relacionada con una predisposición genética y nos interesa una enzima la cual es la alfa-5 reductasa la cual nos va a hacer la conversión de la testosterona a la dihidrotestosterona la cual es el andrógeno más potente que nosotros tenemos en el cuerpo. Esta dihidrotestosterona se une a receptores que tenemos en nuestro folículo piloso y lo que van a causar va a ser miniaturización del folículo piloso por mecanismos de apoptosis y pues siendo así pues que nuestro folículo va a ir disminuyendo y pues siendo más pequeño con la presencia de estos andrógenos. También mencionan que principalmente en jóvenes que tienen un padre calvo o con alguna alteración del pelo son más propensos a que presenten una alopecia androgénica. Aquí hay una imagen que ahorita voy a explicar más adelante que vamos a ver en miniaturización del del folículo piloso que desde mi humilde punto de vista hay que tenerle tal vez yo no lo aprecio muy bien pero les juro que esta imagen vemos zonas con folículos pilosos miniaturizados en los cuales nuevamente lo repito hay una unión de hidrotestosterona receptor activa genes que van a inducir mediante apoptosis miniaturización del folículo piloso. Dentro de las formas que nos podemos encontrar en los pacientes es que aquí va a haber una pérdida del cabello en la zona temporal en la medio frontal y en la área del vértice dándonos estas zonas y estos patrones siendo que nosotros tenemos la escala de Norwan-Hamilton que nos ayuda a clasificar del 1 al 7 los diferentes patrones que nos podemos encontrar en nuestro paciente y también nos podemos encontrar una variante que es una un poco más rara pero es otra forma en la que estos pacientes pueden presentar este tipo de alopecia. Esto nos puede ayudar a identificarla y ayudarnos más con el diagnóstico en nuestro paciente. Dentro del diagnóstico y lo que nosotros vamos a preguntarle a nuestro paciente igualmente que la ariata esta sale por mera clínica lo que nuestros pacientes nos van a reportar es que fue una caída de cabello lenta y progresiva nuevamente sin síntomas asociados. Nos interesan que haya antecedentes familiares esto nos puede orientar así como si tal vez el paciente nos reporta que hay picazón ardor o que tiene la piel muy sensible esto nos puede decir o nos puede orientar a otro diagnóstico o tal vez que hay otra patología concombinante como es el efluvio telógeno. Dentro de la exploración pues tenemos que ir intencionadamente al cabello a la piel cabelluda y en el dermatoscopio vamos a ver diferentes diámetros de cabello vamos a tener este pigmentación perifolicular puntos amarillos y áreas pequeñas con ausencia total del cabello. En las mujeres se ha dicho que alopecia androgénica así como tal tal vez no es lo mejor reportarlo así mejor se utiliza el término de pérdida de cabello de patrón femenino siendo que el andro viene de la hormona y genético de la herencia de fenotipo clínico y esto está relacionado con los niveles de hormonas que se presentan en nuestro paciente la epidemiología se puede presentar en cualquier momento a partir de la pubertad mayormente en la menopausia por este cambio en el nivel hormonal de las pacientes así como también leí que es menos frecuente en la población asiática y en mujeres negras y esto de los niveles de hormonas se los menciono y así lo han dicho que es mejor llamarlo junto con un estudio de que nosotros tenemos certeza de que hay hiperandrogenismo que quien nos va a presentar por ejemplo en nuestra paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico hiperticosis ovárica o tumores secretores de andrógenos entonces si nosotros tenemos confirmada esa presencia de andrógenos recibe el nombre de alopecia androgénica femenina si no si tenemos andrógenos normales simplemente se llama alopecia de patrón femenino y pues nuevamente un poco de la fisiopatología que le expliqué básicamente lo mismo la opción de la alfa 5 reductasa va a transformar la testosterona en dihidrotestosterona y esto va a causar el mismo proceso de apoptosis en nuestra piel cabelluda es importante creo mencionarles que la distribución de esta enzima de la alfa 5 reductasa principalmente está dada en las zonas temporal parietal siendo así por eso que están estos patrones en este tipo de alopecia respetando la zona occipital y esto es algo muy curioso porque si nosotros como vamos a ver ahorita en el tratamiento trasplantamos folículos a las zonas en las que tenemos alopecia por ejemplo en la zona temporal o frontal vamos a ver que este pelo va a crecer ya que en este pelo que viene de la zona occipital no hay receptores y por lo tanto no hay este mecanismo de miniaturización del folículo piloso dentro de los patrones que tenemos en el patrón hablando de las mujeres vamos a tener la forma difusa o que es el patrón de Ludwig en el cual predomina en la zona frontal así como también tenemos el patrón de Hamilton que se asemeja a distribución masculina por último una zona o una distribución en forma de algo de navidad que también recibe el nombre de Olsen aquí tenemos la escala de Ludwig la cual nos ayuda a ver qué grado se encuentra nuestro paciente siendo que esto pues nos ayuda a clasificarla y también tal vez para ver la progresión para darle seguimiento a nuestro paciente así como también nos sirve la escala de Sinclair la cual se asemeja al patrón de árbol de navidad que les mencioné anteriormente siendo también aquí que nos ayuda a clasificar a nuestro paciente dentro del diagnóstico en las mujeres tenemos que identificar si hay un probable concombinación con hiperandrogenismo si hay antecedentes nuevamente de pérdida de pelo familiar así como las quemaduras también nos pueden favorecer a que haya zonas de alopecia dentro de la exploración tenemos que ir nuevamente intencionadamente a la piel al cabello de la zona de la cabeza así como tenemos que ver si hay cicatrices si es que hay presencia de cicatrices o si hay enrojecimiento tal vez debemos de pensar en una etiología diferente en la imagen de la tricoscopía nuevamente vamos a ver los mismos hallazgos que tenemos en la alopecia también que se presenta en el hombre y en las mujeres tal vez es prudente nosotros pedirle un laboratorio en el caso de que sospecho de hiperandrogenismo en el paciente que aún no esté diagnosticada en el cual nos interesa ver la fracción de testosterona libre así como el sulfato de hidro de hidro de hidro de hidro ah perdón bueno ya me trabé lo siento por último del tratamiento de forma específica y para inhibir esta enzima tenemos alfinasteride que lo vamos a dar un miligramo por día este es un un inhibidor de la producción de la dihidrotestosterona actuando al nivel de la 5 alfa reducta de tipo 2 y es importante mencionar como lo mencioné previamente que hay dos tipos la 1 y la 2 siendo la 2 la predominante que nos interesa ya que esta se encuentra en la piel del tórax en la barba en el hígado en la piel cabelluda así como en tejidos geniturinarios del varón es por eso que si nosotros damos este tratamiento vamos a encontrar efectos adversos como relacionados a la función sexual como disfunción eréctil disminución del líbido y disfunción eyaculatoria así que estos efectos tenemos que mencionárselos a nuestros pacientes y ver beneficios contra probable uso de otro tipo de tratamiento así como también pacientes que tienen que ser monetizados por riesgo de próstata pues tenemos que indicarles que este puede llegar a ser una afectación de la medición y que tiene que reportárselo al médico que lo atiende también tenemos el minoxidil tópico se utiliza a un mililitro de solución al 5% que este va a promover el crecimiento del cabello va a fomentar el aumento de la duración de la fase anógena acortando el telógeno y agrandando los folículos minotriceros al inicio de este tratamiento puede que regrese el paciente y nos reporte que tal vez no estamos llevando bien su tratamiento ya que cuando empezamos a utilizar este minoxidil tópico puede que haya pérdida del cabello ya que hay una reconversión como se los expliqué en el ciclo del pelo hay una salida del telógeno y vuelve a entrar a danágena siendo así que ahora sí hay va a haber crecimiento estable del cabello dentro de los efectos adversos podemos encontrar la dermatitis de contacto y también dermatitis irritante así como ya les mencionaba previamente cirugía mediante podemos tener el trasplante de unidades foliculares siendo que si nuestro paciente tiene las suficientes podemos extraer de la zona occipital siendo así que la mayoría de nuestros pacientes con este trasplante van a tener un tratamiento prolongado de este tipo de alopecia y pues para ir concluyendo aquí podemos ver después del tratamiento de trasplante de unidades foliculares como hay un cambio total en la apariencia de nuestro paciente y pues bueno estas son mis bibliografías utilizé principalmente el arenas saúl algunos artículos y también algunos artículos de obtudente gracias bueno muchas gracias doctor rodríguez daniel muy bien hizo una revisión muy completa ahora les voy a vamos a seguir platicando bueno cuando se le fue la luz estábamos platicando de algunas cosas estábamos platicando precisamente de la fisiología del pelo el pelo no es una proteína vital los pelos tienen se pueden considerar como vestigios de de otra vida que no se sabe o sea realmente el pelo que tenemos no nos funciona en realidad para nada nos da muy poca protección en cuanto a la fricción por ejemplo el vello genital pero realmente no tiene una función vital por lo tanto cuando cuando estamos considerando las enfermedades del pelo como estas que es la alopecia areata y la alopecia androgenética pues en realidad las personas pueden todos podemos vivir sin pelo cejas pestañas y pueden protegernos de la luz pero bueno finalmente ahora tenemos lentes cosas que nos pueden ayudar y conservar las funciones de estos órganos relacionados en este caso del globo ocular entonces volvemos a lo mismo los pelos nudos necesitamos para nada cuando existe un 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 estrés importante orgánico me refiero a estrés de cualquier tipo emocional físico tener un bebé todo eso somete al organismo a un estrés muy importante ganar peso perder peso por ejemplo ahora que estamos en la pandemia y mucha gente tuvo que estar en en casa trabajar desde casa en fin fue un cambio de vida para muchas personas muy importante jóvenes adultos y el la el número de pacientes que consultaron a los dermatólogos por pérdida del pelo realmente fue mucha muchas personas hicieron esto que se llama el eflubiotelógeno en donde se interrumpe las fases de crecimiento para que se pueda recuperar de cierta forma el organismo pueda recuperar todas sus proteínas y prepararse para lo que venga entonces por decirlo muy simple los los mecanismos bioquímicos hormonales fisiológicos dicen bueno no sé lo que va a pasar es un cambio en la vida del individuo muy importante tengo que ahorrar de donde se pueda y que vamos a ahorrar pues pelos porque no necesitamos para nada esas proteínas dejan de sintetizarse y el pelo cae en una fase de reposo entonces no quiere decir que la gente se quede calva para siempre porque eso es lo que tenemos que aclararle al paciente y tenemos que tranquilizarlo es muy angustiante para hombres y mujeres ver cómo se les desprende el pelo en mechones y la sensación de que van a quedar calvos de un día para otro es muy angustiante entonces eso es lo primero que tenemos que decirles siempre y cuando estemos ya seguros en el diagnóstico de alopecia o pseudoalopecia alopecia difusa por efluviotelógeno ok entonces esto es importante decirle a los pacientes en este caso estamos viendo alopecia areata y alopecia antrogenética o sea es una patología un poquito diferente pero viene al caso porque ahorita estamos viendo esa situación es muy muy frecuente y es otra patología del pelo que es sumamente común no está incluida en su temario no sé si lo vamos a ver en otra clase me parece que no pero sí es importante revisar efluviotelógeno ok bueno eso vino al caso también por las fases de crecimiento doctor Rodríguez no recuerdo si me mencionó cuántos pelos se caen al día cuántos pelos es normal perder al día la verdad no lo leí no recuerdo sí eso es importante porque aquí tenemos que distinguir decirle a nuestro paciente qué es normal y qué no es normal ok más o menos los pelos se desprenden alrededor de 100 a 150 pelos al día entonces hay muchas personas que vienen con una se los digo es muy frecuente en la consulta que vengan con una bola de pelos así nos digan ay miren cómo se le está cayendo el pelo pero bueno tenemos que tomar en cuenta la longitud si es una mujer que tiene el pelo hasta las rodillas y se le caen 8 pelos pues se va a ver una bolota de pelos entonces sí es importante tener nosotros ese conocimiento se caen normalmente 100 a 150 pelos al día eso es normal uno ve pelos en la almohada en el suelo en el cepillo con el que nos peinamos y tenemos que tomar en cuenta eso ahora sí rebasa esta cantidad porque hay gente que sí es muy muy acuciosa en estar pensando cuántos pelos y hasta los cuentan y sí sí me he encontrado con el caso de que los están contando para saber si se van a quedar calvos o no finalmente eso eso es lo que ellos quieren comprender pero bueno entonces esa es la cantidad de pelos que se caen al día ya entrando en la materia de alopecia areata efectivamente es una pérdida repentina las personas en el caso de alopecia areata no se dan cuenta cuando se les cae un mechón de pelos porque empiezan a caer paulatinamente generalmente formando un círculo esto es muy distintivo de la alopecia areata se ven como círculos sin pelo y esto es muy distintivo de esta patología efectivamente nuestro principal diagnóstico diferencial es con las tiñas que también se pierde el pelo en una forma circular pero ya hablamos de que las tiñas son exclusivas de niños ¿hay alopecia areata en niños doctor Rodríguez? si doctora mencionaba llegué a leer que si se presentaba en niños aunque eran muy pocos era un mal pronóstico para la alopecia así como así como también si es que hay una pérdida de todo el cabello como la universalis también es mal pronóstico así es entonces hay alopecia areata en niños entonces aquí nuestro primer diagnóstico diferencial pues es son las tiñas y miren los niños antes de los 8 años los mecanismos para mentir no están desarrollados es decir es verdad más bien los niños es lo más común es que no no puedan tener sus mecanismos de mentir entonces si viene a la consulta el niño y nosotros lo interrogamos adecuadamente porque eso lo hago en lo cotidiano la pregunta es no es una confrontación porque no van a obtener nada si confrontamos a niño adulto lo que sea entonces la pregunta es oye ¿y cómo crees que se te ha caído el pelo? todos me dicen mira cómo me lo arranco yo me lo arranco entonces ellos no tienen mecanismos para estar antes de 8 o 9 años para estar creando mentiras o engañando a nadie ellos dicen la verdad yo me lo arranco aunque las mamás estén en otro mundo y ni siquiera se den cuenta que ellos mismos lo hacen los niños siempre lo lo mencionan o podemos obtener esa información con un buen interrogatorio a un niño menos de 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 10 años entre 8 y 10 años ahí empiezan a desarrollar los mecanismos y las herramientas para poder pues sí mentir todos mienten pero los niños lo 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 no lo pueden hacer hasta después de esas edades más o menos bueno entonces esa es nuestra principal herramienta de diagnóstico con los niños interrogarlos adecuadamente y generalmente nos dicen que ellos mismos se arrancan el pelo ahora hay patologías en niños como sí puede haber niños con rasgos esquizoides con una ansiedad muy prolongada con con una con unas formas de vida muy muy difíciles y eso no lo podemos manejar nosotros lo tenemos que enviar al paido psiquiatra les voy a comentar en una ocasión un niño le comenté lo mismo oye cómo crees que se te cayó el pelo y me dijo ah es que el diablo sacó la mano por la pared y me arrancó el pelo o sea obviamente es una respuesta totalmente patológica que nosotros bueno yo como dermatóloga no puedo ponerme a interrogar ni hacer un diagnóstico de una patología mental entonces se la tengo que enviar al paido psiquiatra para que evalúe esa parte entonces por eso debemos ser muy cuidadosos en qué se arranca el pelo hasta adultos pero bueno eso también existe la tricotilomanía es otra enfermedad que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial ok bueno ya pasando ahora sí a la leopresia aérea como tal hay los patrones de caída ya vimos que son zonas redondas hacer un buen interrogatorio si es niño si es adulto desde cuando se le cae se le cae de forma súbita es muy frecuente que los varones digan es que fui a la peluquería y ya me dijeron que tengo una zona sin pelo o una pelada no nos damos cuenta cuando se cae el pelo nada más se ve un círculo sin pelo eso es lo habitual las otras formas de ofiasis ofiasis y sisafo son formas clínicas muy características que nos dan el diagnóstico de alopecia areata y efectivamente estas formas que son más agresivas son muy difíciles de tratar si obtenemos crecimiento del pelo pero hay recaída residiva y efectivamente es un problema difícil para el paciente sobre todo pues en mujeres porque bueno es socialmente no aceptado que las mujeres no tengan pelo es decir desde la infancia por ejemplo que Rapunzel y que todas las princesas tienen ahí un pelazo y las Barbies realmente desde la infancia a las mujeres se les da un patrón o se nos da un patrón de que si tienes un pelo pelazo ya eres feliz y vas a encontrar el principio azul en serio o sea realmente esto cabe a lo que estamos comentando porque una mujer que pierde el pelo es realmente mucho más trágico que un hombre lo pierda finalmente los hombres tenemos socialmente un poco aceptado que pueden ser calvos lisos y hasta resulta que es un hombre maduro interesante y una mujer calva pues no tiene ni cabida en la sociedad ni para trabajar es muy complejo eso entonces nosotros debemos entender que si alguien nos consulta por alopecia todo eso que les estoy diciendo les está rondando por la mente más que el hecho de tener alguna enfermedad que involucre a una cuestión sistémica grave o sea ellos no se preocupan estar enfermos de otra cosa a las personas lo que les preocupa es el aspecto físico y cómo van a trabajar y cómo van a desenvolverse en la vida si están calvos o calvas bueno entonces aquí con el tratamiento de la alopecia areata efectivamente es una enfermedad cuya etiología pues no no se sabe como muchas se sabe que el principal mecanismo patológico es la inflamación porque se desencadenan estos mecanismos de inflamación alrededor del folículo piloso que finalmente hacen que se degrade y se caiga el pelo pues no no están bien comprendidos ya el doctor Rodríguez nos explicó que bueno hay teorías en las cuales los fenómenos de apoptosis y los fenómenos que desencadenan finalmente la pérdida de ese folículo piloso pueden estar sí desencadenados idiopáticos en un momento sin alguna sin algún factor que lo condicione pero en otras sí es muy evidente que el estrés el estrés severo puede hacer que estos mecanismos se activen ok me he encontrado personas que después de un secuestro les viene una serie de alopecias de pelo con placas de alopecia areata o bien esta parte del encanecimiento también se ha documentado es muy raro es excepcional es rarísimo pero sí se ha documentado encanecimiento del pelo ante un estrés muy muy severo es decir los pelos pigmentados caen y empiezan a crecer pelos blancos pero eso es muy súbito prácticamente en periodo de semanas ocurre este cambio entonces las personas lo perciben como que se les puso blanco el pelo pero bueno finalmente este encanecimiento se cree que es un tipo de alopecia pero de alopecia areata o algo relacionado a los mecanismos de alopecia areata bueno respecto al tratamiento es lo más común es el tratamiento tópico estamos hablando de alopecia areata el tratamiento tópico con corticosteroides es lo que nos finalmente frena esos mecanismos de inflamación y puede hacer que el pelo empiece a crecer nuevamente a veces empieza a crecer delgado incluso canoso hay pelos de pelos canosos en donde estaba la placa de alopecia y después ya empieza a crecer normal eso en las personas jóvenes a veces en las personas de edad ya avanzada se queda el pelo canoso pero sigue creciendo bueno entonces esto es un tratamiento tópico pueden ser semanas en las que estemos observando que se aplica la crema o la loción de corticosteroides que puede ser betametasona puede ser hidrocortisona también o sea esteroides de diversas potencias mejoran mucho los corticosteroides de mediana alta potencia tenemos que tener cuidado en los efectos adversos los corticosteroides tópicos es muy difícil que causen atrofia en las placas de alopecia areata sin embargo la triamcinolona doctor Roderguez a ver se llama triamcinolona es un corticosteroide que podemos aplicar de forma intralesional es decir inyectamos inyectamos directamente en la piel cabelluda la sustancia la triamcinolona y eso hace que el crecimiento del pelo ya sea ya sea evidente ok entonces las placas de alopecia areata que ocurren en la vida adulta que son esporádicas generalmente tienen ese curso con el medicamento tópico o intralesional pueden regenerar adecuadamente se cubre otra vez la zona alopésica y el paciente pues vive como si nada efectivamente el problema está con los patrones de alopecia universal eso sí prácticamente imposible que les vuelva a crecer el pelo y lo empiezan a perder en la vida de la infancia ok casi siempre es cuando a partir de los dos o tres años empiezan a quedarse sin pelo y ya no hay forma de que les regrese ahí es cuando sí debemos de tomar en cuenta pues las pelucas en fin por lo que ya habíamos comentado aunque póngale a un niño una peluca y no o sea es muy difícil es sumamente difícil el tratamiento de la alopecia universal en los niños por el aspecto cosmético bueno también en los pasando de los tratamientos de corticoesteroides tópicos o intralesionales el minoxidil también tiene cierta utilidad en la alopecia areata como ya nos mencionó el doctor Rodríguez el mecanismo de acción aumenta la velocidad de crecimiento el grosor y aumenta la fase anágena del pelo eso es importante porque también actúa en la alopecia areata generalmente utilizamos un tratamiento combinado de corticoesteroides y minoxidil bueno entonces también hay otros tratamientos como provocar una dermatitis por contacto en la alopecia areata esto las escuelas que no usan los corticoesteroides porque bueno hay escuelas en dermatología que los que usan formulaciones magistrales en fin que es también en un buen sustento científico es muy eficaz pero consisten hacer una dermatitis irritativa y activar otros mecanismos de inflamación para que se produzca para que otra vez el pelo despierta por decirlo así para que se activen sus fases de crecimiento a través de esta dermatitis por contacto irritativo el problema es que el paciente está muy irritado doloroso tiene comezón está rojo a veces hay este eczema y hay exudado ceroso entonces puede llegar a ser muy molesto bueno pero es una opción de tratamiento que está ahí eso lo podemos hacer con antralina lo podemos hacer con técnicas de fotoestimulación también la fototerapia es decir también sirve para la lo que decía areata se puede intentar bueno entonces hay otros tratamientos que son un poquito más agresivos me refiero a despertar esta inmunidad o a través de mecanismos irritativos estimular el crecimiento de pelo pero bueno eso ya no lo vamos a abordar nuestra primera línea de tratamiento son los corticosteroides tópicos si no funcionan vamos a los intralesionales y si no funciona ahí sí pensamos en otras en otras terapias ya más más nuevas o más menos que podemos utilizar como una herramienta terapéutica alterna pero no es nuestra primera línea bueno ya pasando a la alopecia androgenética esa foto que nos presentó doctor de la dermatoscopía sí yo entiendo que sea difícil es como un cuadro que no se puede interpretar mucho son como las radiografías que la mitad nos imaginamos y la mitad es lo que está ahí entonces realmente ahí sí se requiere experiencia hay tricólogos es decir es una parte de la dermatología en donde no todos tenemos toda esa experiencia es decir hay dermatólogos que se dedican a la tricología precisamente por la dificultad que conlleva estas enfermedades del pelo que pueden ser muy complejas esta y otras más difíciles pero hablando de la alopecia androgenética esa miniaturización consiste en que el pelo se va haciendo más delgado ahí en la foto que presentó había pelos terminales que son gruesos pigmentados y junto a esos pelos hay pelos más delgaditos y pequeños y que parecen vello corporal esa es la miniaturización en lugar de verse como un pelo de la cabeza empieza a verse como un pelo un vello del cuerpo es decir un vello más delgado fino pequeño así como chaparrito chiquito esa es la miniaturización ok entonces nosotros podemos ver ese fenómeno que empieza a ocurrir en las entradas por ejemplo en los hombres que tienen estas entradas frontales ahí es el primer lugar donde podemos ver con el dermatoscopio con la lupa nos acercamos y vemos esos pelos más delgados y pequeños que están en esa fase de miniaturización también ocurre pues en la coronilla como usted bien presentó la escala de de Hamilton es lo que tenemos más a mano para saber el estadio en el que está porque es importante saber el estadio porque hay alopecias androgenéticas que tampoco ya no le podemos decir al paciente si va a usted va a recuperar el pelo como si tuviera 25 años porque no es así ok no podemos ofrecer un pronóstico que no va a ser real ok ahora lo que tenemos que tener muy en claro es que la la alopecia androgenética no tiene cura la alopecia androgenética eso quiere decir lo que está programado genéticamente a eso va a llegar si la persona tiene programado ser calva lo va a ser lo único que vamos a modificar con el tratamiento es el tiempo puede ser que durante algún tiempo algunos años nosotros estemos modificando las fases de crecimiento estemos estimulando y el tratamiento no se debe suspender una vez que empezamos a usar el minoxidil el finasteride este tipo de lociones se tienen que usar de por vida al suspender el tratamiento el pelo va a regresar a lo que estaba programado genéticamente e igual va a caer ok ahora que sucede con la barba porque yo he visto que está muy de moda que los hombres busquen un tratamiento para que se les haga la barba cerrada eso tampoco puede ser ok remontándonos a la embriología pues los pelos las raíces foliculares están dadas desde nuestra vida embriológica por lo tanto como ya revisó muy bien el doctor Rodríguez los mecanismos por los que actúan estos medicamentos que es prolongándolas en el caso del minoxidil prolongando las fases de crecimiento anágeno pues todo eso está sobre un folículo que existe si ese folículo no existe pues no lo vamos a hacer renacer de nada ¿por qué? porque los folículos están sembrados estas células células pluripotenciales se acuerdan que les comenté en los repasos de embriología que hicimos que esas células pluripotenciales están las matrices foliculares están sembradas desde nuestra vida embrionaria y no se pueden generar espontáneamente no hay forma de que alguien tenga más pelos de los que está programado genéticamente ok los el uso de minoxidil en la barba volvemos a lo mismo nos ayuda con el engrosamiento con las fases de crecimiento eso sí se puede ver mejor pero de ninguna forma las áreas hay hombres que tienen parches así sin pelos a que no tienen la barba cerrada y nunca se les va a cerrar la barba porque no es posible generar otros folículos ok entonces no debemos dejarnos llevar por esa publicidad engañosa esas sustancias sirven tienen un sustento científico tienen una evidencia pero no es igual en todas las personas y no van a obtener resultados que son fantasías ok lo que vamos a obtener es un buen crecimiento una regeneración de los folículos que están en miniaturización pero no vamos a obtener mayor densidad del pelo ok cuando no existen más folículos de donde hacerlo bueno entonces queda claro que el minoxidil nos ayuda a es el único medicamento tópico que nos tópico y oral porque también lo tenemos disponible vía oral nos ayuda a retrasar el proceso de alopecia androgenética ya revisó el doctor Rodríguez que por qué aquí en las entradas y acá en la coronilla en la región parietal ocurre la alopecia bueno porque ahí hay más receptores hormonales que dan empiezan a echar a andar estos procesos genéticos ahora en las mujeres la escala de Ludwig es lo equivalente a la escala de Hamilton también y el minoxidil también sirve en mujeres sí porque también hace este bloqueo de androgénicos también estimula las fases de crecimiento es decir nos prolonga la fase de crecimiento que se llama anágena es decir el minoxidil funciona en mujeres como en hombres el finasteride solamente lo utilizamos en mujeres después de la menopausia y con algunas reservas porque no hay tanto sustento científico en cambio los hombres sí sirve vía oral y vía tópica en edades igual en mujer en edades tempranas como edades avanzadas aquí el problema del finasteride precisamente es que causa eyaculación precoz causa impotencia en un pequeño porcentaje de los pacientes es menos del 2% pero aún así cualquier hombre de veras bueno es un hecho así ustedes les digan de 200 hombres solo le va a pasar a .5 no quieren o sea eso lo dicen yo prefiero quedarme calvo o sea es siempre la respuesta que obtengo entonces finalmente es una opción se puede dar y tenemos la obligación de explicarle al paciente esos efectos adversos que son raros pero se pueden presentar entonces la verdad lo que más acceden a tratarse es con minoxidil hay algunos tratamientos tópicos como la fototerapia láser que si nos ayudan a seguir estimulando las raíces foliculares pero es lo mismo no porque le demos un tratamiento con luz LED le vamos a ofrecer que le va a crecer el pelo y que se va a quedar así que ya lo va a tener como a los 25 años no son tratamientos auxiliares que si sirven pueden ayudarnos a fortalecer el pelo pero cuidado con los resultados que se ofrecen ok bueno entonces alopecia alopecia androgenética en mujeres también existe y debemos de hacer un diagnóstico diferencial que es muy importante ahora es muy muy frecuente que se llama alopecia frontal fibrosante es un tipo de alopecia en donde se va recorriendo la línea de implantación así en las mujeres y va quedando literal no así una zona totalmente lisa y eso es muy de bastante para las mujeres o sea realmente sí sí les afecta mucho mucho y debemos saber diagnosticarla a través de una biopsia y tratar porque aquí en la alopecia areata como en la alopecia androgenética generalmente no hacemos biopsia pero sí debemos de hacer una biopsia cuando el diagnóstico se salga de estos diagnósticos que son clínicamente fáciles de hacer y que podemos explicar el diagnóstico y el tratamiento pero cuando no estamos ante este tipo de alopecias tenemos que hacer una biopsia porque se mencionó que el lupus eritematoso sistémico el iquemplano pilaris son otras patologías del pelo de folicular que tenemos que hacer diagnóstico si no ahí estamos dándoles minoxidil y no nos ayuda nada ¿por qué? porque tiene lupus porque tiene tiene el iquemplano ok entonces o tiene esta alopecia frontal fibrosante entonces eso sí es muy importante llegar a un diagnóstico preciso y en ocasiones usamos una biopsia de los pelos para poder llegar al diagnóstico ¿cómo se hace? pues igual que en otra parte de la piel se hace una incisión en donde se obtengan raíces foliculares generalmente los patólogos piden dos biopsias para poder tener un corte transversal un corte transversal y un corte horizontal y evaluar adecuadamente todo lo que está pasando alrededor de ese folic ok bueno entonces espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda por favor me dicen lo podemos comentar muchas gracias doctora no? ok bueno entonces sí les pido que revisen los temas son yo más bien tengo una duda con la parte sí dígame perdón es que creo que está el audio totalmente desfasado este yo tengo una duda pero con un mito que decía la gente que supuestamente las pestañas no crecen y que si te las cortas te las dejas chiquitas ¿por qué salió eso? no sé no sé realmente bueno aquí qué bueno que lo menciona doctora porque hay sin fin de productos para que crezcan las pestañas y cuál es la verdad que sí funcionan por ejemplo el latanoprost es un medicamento que se utilizó para el glaucoma y secundariamente se vio que crecían las pestañas este tipo de medicamentos sí funcionan son medicamentos como tal que nos prolongan la fase anágena al igual que el minoxidil es un efecto del latanoprost mientras utilizamos en solución en la base de las pestañas hacemos que esa fase anágena esté un poquito más prolongada y crezcan un poquito más puede ser uno un milímetro hasta dos por mucho tampoco va a ser unas pestañas así que les lleguen a las cejas o bueno a la frente o sea obviamente eso no va a ocurrir pero sí mejora el crecimiento con este tipo de medicamentos ahora el problema está en que lo dejamos de usar y a veces precisamente el folículo piloso cae en una fase de reposo porque estuvo forzada a estar ahí creciendo y creciendo caen momentáneamente pero vuelven a salir no es que queden más cortas mucho menos quedan en la longitud ya habíamos hablado de que la genética es lo que da la longitud de las pestañas y de las cejas entonces vuelve a lo mismo esos medicamentos se tienen que utilizar continuamente pero los efectos a largo plazo usarlo por años pues no se conoce hasta ahora no hay ninguna evidencia científica de que modifiquen en forma definitiva el crecimiento de las pestañas pero mientras se usan sí sí lo hacen entonces cortarse las pestañas o también cuando le cortan el pelo a los bebés no sé por qué mucha gente tiene ese mito que al bebé le cortan el pelo lo dejan calvo y creen que les va a salir el pelo chino o que les va a salir el pelo lacio no sé hay sin fin de mitos obviamente eso todo eso no es cierto lo que está dado genéticamente así va a ser y a nadie le crece el pelo chino lacio de un momento a otro simplemente la genética sí sigue pues procede como debe como ya está dada ahora sí hay un tema con el envejecimiento el pelo también envejece cada década nuestro pelo ya habíamos hablado de eso cada década nuestro pelo va cambiando es decir perdemos pelos sí envejecen y mueren otros pelos se hacen canosos en las regiones temporales aquí porque aquí es donde así se llaman por eso porque ahí es donde empiezan a salir las canas se nos nota el tiempo por eso se les dio ese nombre a esa región anatómica ok entonces nunca vamos a tener el mismo pelo a los 15 25 35 45 porque también ese es un motivo de consulta la cola de caballo en las mujeres no es que yo antes tenía una cola de caballo la trenza que se me hacía así de gruesa y ahora no pues porque ahora tenemos 40 50 años y el pelo nunca va a ser igual por las hormonas porque también vamos perdiendo esa calidad de grosor y de proteínas que están creciendo en el pelo por el tiempo por la edad o sea envejecemos de la piel del pelo de los músculos de los huesos de las articulaciones del hígado de los riñones todo junto envejece ok entonces realmente esa es otra perspectiva y ese es otro contexto que le tenemos que explicar al paciente con mucho cuidado por favor porque hay gente que se ofende muchísimo me está diciendo que ya está vieja le digo pues pues no es la forma de que de que lo asimilemos así ¿no? pero si el paso del tiempo pues tiene su reflejo en el pelo las uñas entonces ok ¿alguien más? gracias doctora a lo mejor es una pregunta un poco tonta pero comentaban que al menos por ejemplo en la exploración física en la alopecia areata se cae el cabello con mucha facilidad o sea literalmente lo podemos jalar o sea a ver si me voy a entender nosotros al realizar la exploración le jalamos el cabello para ver si se cae si si es muy agresiva no no es que le da te voy a explicar cómo y es muy importante gracias por preguntar realmente si estuvieron acá conmigo pues tal vez lo veríamos pero ya ya sucederá si realmente hagan de cuenta que si un paciente viene así con un mechoncito calvo el signo de la atracción quiere decir que nosotros nos vamos a acercar vamos a tomar un mechoncito de pelo y vamos a ver si se desprende así doctora literal entonces cuando la alopecia areata está activa si nosotros hacemos así en un grupito de pelo se nos viene el mechoncito eso es un signo de atracción positivo y generalmente ocurre en la periferia de la placa de alopecia areata ok entonces ahí donde está el límite digamos el borde de la placa ahí es donde tenemos que tomar un mechoncito de pelo y con una atracción muy suave ver si se desprende o no y cuando está activa ustedes van a ver que se desprende fácil muy fácilmente un mechoncito de pelos podemos tomar unos 5 o 6 pelos pero pues vamos a jalarlo así fuerte y tenemos que decir al paciente me voy a acercar a usted voy a tomar su pelo y voy a hacer una exploración que consiste en saber si se está cayendo fácilmente el pelo y bueno así ya te puedes aproximar al paciente y explicarle claramente lo que vamos a hacer ok es muy importante la exploración física que nosotros describamos precisamente eso cuando hacemos una exploración física de una enfermedad del pelo tenemos que decir si la línea de implantación es adecuada o ya se nos recorrió o se perdió ok como ya vimos en los patrones de ofiasis si la línea de implantación es adecuada si el signo de tracción es positivo o negativo si hay alopecia difusa o no porque a veces no hay un hueco sin pelo sino en el patrón de alopecia femenino lo más común es que veamos un patrón de alopecia difusa es decir aquí en la región parietal se empieza a ver la piel cabellosa ya la densidad del pelo no es la misma se perdió entonces eso es lo que tenemos que ir describiendo la línea de implantación si hay signo de tracción o no si hay cambios de color si hay cambios en el grosor en fin todo eso es muy importante describir en la historia clínica con el examen físico muchas gracias doctora si de nada alguien tiene alguna doctora principalmente en las mujeres que se peinan hacia atrás y se hacen la cola de caballo puede generarse la alopecia por tracción también exactamente ese tipo de riesgo sí 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 doctora efectivamente la atracción porque sucede que eso es un mecanismo que tiene que ocurrir durante años las personas y lo veo muy muy frecuente por ejemplo en las enfermeras que siempre tienen el pelo como un chonguito recogido enfermeras o personas que se dedican por ejemplo a la cocina que deben de tener el pelo estrictamente peinado pues si empiezan a perder el pelo de esta zona ustedes han visto seguramente lo han visto en algún lado hay personas que tienen muy poquito pelo aquí precisamente porque por años se han jalado se han traccionado el pelo y eso hace que los folículos caigan en una alopecia cicatrizar entonces sí hay que decirle a los a las pacientes que no deben de peinarse así ya más de hecho por ejemplo las trenzas son el modo de sujetar el pelo en donde menos tracción hay porque si ustedes pues lo pueden hacer una trenza realmente no tiene mucha tracción como como la hacemos por ejemplo en las etnias indígenas de nuestro país en las razas negroides ocurre lo contrario se han visto que se hacen estas trenzas que son así súper pegaditas les pasa lo mismo llega un momento en que tienen pérdida alopecia ya cicatrizal en esas zonas donde tienden a hacerse ese peinado de trenzas tan pegaditas que van jalando el pelo y entonces las rastas también es un factor de riesgo para que se caiga el pelo a largo plazo hacerse rastro no fíjense que las rastas no son no hacen tanta atracción lo que hace una rasta es literal la propia grasa del pelo la van envolviendo en sí pero no es una atracción tan severa no no es una no jalan no jalan el pelo tanto como para provocar la alopecia nada más lo van enroscando en sí mismo con la misma grasa lo cual no sé cada quien y doctora todos los pacientes que tienen alopecia principalmente los varones todos son candidatos a una prótesis de cabello o sea es que yo he visto que hay estas prótesis que son peluquines pero se les pegan o sea se les pone un pegamento pero si el paciente es atópico o no o tiene la dermatitis por contacto con reacción al pegamento ¿cómo se sabe hasta para que se le pueda recomendar eso o es recomendable? pues es recomendable en la medida que el paciente lo tolere porque de verdad hay prótesis increíbles o sea que uno jamás te darías cuenta que tiene ahí un pues sí el pelo postizo ¿no? una peluca un peluquín la verdad ahora hay técnicas increíblemente buenas para pues sí para hacer un pelo postizo en hombres o en mujeres pero ahora sí que es hasta que el paciente lo tolere sí efectivamente hay mucho riesgo de dermatitis por contacto dermatitis foliculitis bueno ya no es foliculitis porque no hay folículos pero bueno irritación por la oclusión y el el calor ¿no? eso sí sí puede ser un impedimento para que lo usen diario pero en definitiva quien lo pueda usar pues no hay ningún problema y hablando de los trasplantes del pelo ahora pueden ser muy muy eficaces pues hay un robot que extirpa los folículos de la parte occipital es decir calcula con láser como cuáles son los folículos que se tienen que extirpar el robot los corta y bueno ya los humanos la parte técnica que tiene que ser el humano bueno es recabar los folículos las raíces foliculares y trasplantarlas a donde a donde deben pero pues esto tiene su límite ¿no? las personas que son totalmente calvas pues no ni de dónde y los trasplantes no los implantes pues el pelo que se trasplanta de un lugar a otro tampoco tiene una vida de para siempre ¿no? duran más o menos 10, 15 años se caen se pierden muchas gracias sí de nada ¿alguien más? no bueno entonces estamos por terminada nuestra clase y perdón es que ando un poquito con los tiempos mañana nos vemos entonces para la siguiente gracias doctora gracias muchas gracias buen día y tenga buen día gracias